Bueno, voy a interpretar una canción que estaban pidiendo en la página de Cerecero Oficial con mucho cariño, una de mis canciones favoritas del disco de Te Metiste en mi Sangre y más o menos va así que no esperaste ni siquiera un momento y te olvidaste por completo de mí, borraste mis besos y no han sanado mis heridas, que dejaste a tu partida y sigue ardiendo a fuego lento que se me acabe la vida de una vez pa' que la quiero si no te tengo conmigo del mundo, nada quiero que se me acabe la vida de una vez pa' que la quiero no puedo vivir sin ti, tú eres mi universo por más que intento olvidarte no te arranco de mí que se me acabe la vida saludos bonita tarde gracias 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 gracias